Mi nombre es Angie Coreas, soy estudiante de la carrera Comunicaciones en la Universidad Gerardo Barrios, vivo en Nueva Granada, Usulután y vivo con mis abuelos. Es un pueblito que está ubicado entre El Triunfo y Mercedes Maña, en la zona norte del departamento de Usulután, muy tranquilo, un pueblo muy bonito, toda la gente se conoce, el ambiente aquí es un poco fresco, no tanto como se quisiera, pero es bastante fresco. En la zona oriental no había una carrera enfocada solo en arte, comunicaciones se acercaba un poco a la parte de fotografía, diseño, preproducción de un video, entonces esas cosas eran pequeños detalles que yo descubrí ya estando en la carrera que me gustaron. Yo soy una persona introvertida, tengo problemas para estar ante cámaras, tengo problemas para hacer nuevos amigos. Ya soy egresada, ese año primero Dios me voy a graduar, así que ahí vamos, estoy en mi sexto módulo empezando y en septiembre salimos totalmente de la preespecialización. Desde que soy niña me ha gustado pintar realmente, pero lo tomé en serio desde el 2015, no para comercializar lo que hago, sino que para aprender más. Entonces ya para el año pasado y inicios de este es que personas se interesaron ya en comprar algunos de mis trabajos, entonces ya en febrero decidí que iba a empezar mi emprendimiento, verdad, como artista, como pintora. Entonces realmente he tenido una buena aceptación a pesar de que soy muy nueva en este mundo y créase o no, todo lo que vi o mucho de lo que vi en la carrera me ayudó a la parte de formalizar todo. Trabajo óleo, grafito, acrílico, yeso pastel y a veces con bolígrafo. Ahí depende de lo que cada cliente quiera, el efecto que quieran y mucho depende también la fotografía que elijan. Hacer un cuadro grande o pequeño lleva mucho tiempo y esto repercute bastante en la salud de cada quien, verdad. El tiempo que demora cada cuadro va a depender del tamaño y la técnica con la que se trabaja. Los que llevan más tiempo son los cuadros al óleo, no necesariamente porque a mí me lleva más trabajo el tiempo de ejecución, sino que estos llevan hasta semanas en terminar el secado. Entonces ya con los de grafito, entre 3 horas y media hasta 10 horas, dependiendo del tamaño. Hay cuadros muy grandes a grafito que me han llevado hasta semanas y también las acuarelas son cosas que llevan bastante tiempo, sobre todo cuando llevan muchos detalles. Entonces ahí depende mucho del tamaño con el que se trabaja y la técnica. Creo que otro de los asuntos ya en la parte de emprender como artista, ya como tal, es el miedo al fracaso. Realmente todos tenemos ese pánico de que y si lo intento y todo sale mal y nadie me compra y si nadie me conoce. Y realmente haberlo intentado me ha llevado hasta donde estoy y que realmente he tenido comisiones de otros países, me han pedido de Argentina, de Brasil, de México, Estados Unidos. Son personas que a través de mi página porque mi negocio es solo online, entonces actualmente no tengo un local donde la gente pueda llegar y ver mis trabajos ni nada, pero quizás a futuro, ¿verdad? Esas son cosas que se van creando a partir de lo que uno va haciendo. Los docentes han sido un gran apoyo realmente, uno esperaría que nos digan, hombre, dedícate a tu carrera, pero no, la mayoría de docentes me han dicho, seguí, seguí, o sea, seguí siendo artista. Sí, tenés tu título de comunicadora y todo, pero lo tuyo es ser artista. Entonces siempre me han apoyado los maestros que he tenido. Sí tuve ejemplos, por ejemplo, está Roxana, es una persona de Costa Rica, es una chica que pinta, hace cuadros con maquillaje, le quedan geniales. Entonces ella fue como cuando yo la vi en internet y vi una chica que se ha dado mucho a conocer en el mundo del arte, entonces te inspira. Entonces yo quisiera hacer eso en un futuro para otros jóvenes en mi país. Bueno, pueden encontrarme en Facebook como Art Gallery by Angie e igual en Instagram, solo que ahí lleva un guión, Art Gallery by guión bajo Angie.